Fitch Ratings, agencia de análisis crediticio norteamericana, mantuvo la calificación BBB con perspectiva estable para México. La agencia calificadora, con sede en Nueva York, en Estados Unidos, destacó que el crecimiento sólido fue un indicador que mantuvo la perspectiva estable para México. Espera que el crecimiento real del PIB para fines del 2023 alcance 3.4%, aunque proyecta una desaceleración del 2.4% en 2024. También sostuvo que la economía de México seguirá beneficiándose por el auge del insuring, importante oportunidad de crecimiento, dada las crecientes tensiones entre Estados Unidos y China. Sin embargo, comentó que anticipa un aumento del déficit fiscal por parte del gobierno para el 2024, principalmente generados por gastos relacionados con elecciones presidenciales y a la debilidad que muestran ingresos petroleros de este país.